Hola, muy buenas, soy David Ortega y en este vídeo te voy a enseñar a hacer estas estupendas lámparas de metacrilato con tu láser CO2 que por cierto ya hablé de él en vídeos anteriores como por ejemplo cómo puedes instalar K40 Wispred e incluso en el vídeo para aprender a calibrar los espejos de tu láser así que nada, si no has visto estos vídeos en mi canal, pues nada, te dejo por aquí arriba la etiqueta para que vayas a verlos así que nada, si tú también quieres hacer estas estupendas lámparas con tu láser que la verdad están realmente chulas y bonitas, pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a enseñar cómo hacerlas paso a paso, así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo suscribiros si no estáis, activar la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, seguidme en Instagram y uniros a mi grupo público de Telegram, así que sí, dicho esto, pues vamos con el vídeo de cómo hacer estas estupendas lámparas de metacrilato para digamos recalar o incluso para ti mismo así que paso número uno es encontrar o buscar nuestra imagen que queremos grabar y cortar que por cierto, que si las queréis digamos de este tipo, que la verdad que a mí me parecen que son una auténtica pasada, que es una especie de Maya 3D, pues simplemente tenemos que ir a Google a Google y poner en el buscador pues 3D Illusion LED Lamps como estáis viendo aquí y la verdad que vais a encontrar pues muchísimas imágenes que la verdad que están como digo pues muy chulas, fijaos estas de Spiderman, bueno ahí total mira Terminator, la verdad que hay muchísimas Iron Man, muy chulas, muy chulas, yo en mi caso pues cogí, yo en mi caso he seleccionado esta de Darth Vader que la verdad que me parece que es muy chula, así que nada, una vez digamos descargada de Google pues nos vamos al Inkscape y abrimos la imagen, paso número 2 pues abrimos Inkscape y abrimos la imagen así que nada, ya estamos aquí en Inkscape y vamos a seleccionar nuestra imagen así que simplemente damos aquí a abrir, en mi caso se llama dv.jpg y aquí estáis viendo ya digamos la imagen como estáis viendo pues es una imagen que lo primero que tenemos que hacer es vectorizar básicamente porque tiene una resolución malísima, se ve muy mal, así que nada, pues simplemente así que nada seleccionamos la imagen, botón derecho y vectorizar mapa de vid, aquí podemos activar la pista en directo y como estáis viendo pues aquí no se ve realmente bien la imagen ya que tiene muy mala calidad pero podemos subir el umbral de luminosidad así que vamos a ir subiéndolo hasta que creamos que se ve mejor la imagen, vamos a ver, un poquito más, uy, aquí ya nos hemos pasado ya demasiada digamos luminosidad así que nada, vamos a bajarle un puntito y aquí parece que ya se ve bien, que se ven todas las rayas perfectamente y nada, simplemente pues damos a aceptar y listo, ya podríamos encerrar esta ventana sin ningún problema ahora lo que tenemos que hacer es simplemente pues eliminar la imagen original ya que esta es la que tiene muy poca calidad como estáis viendo pues si hacemos zoom no se ve prácticamente nada, se ve muy mal, así que nada esto simplemente lo eliminamos y esta ya sería nuestra imagen vectorizada que como estáis viendo pues mucho que hagamos zoom pues no vamos a ver ni un píxel porque en eso se consiste en los vectores perfecto, ya lo que tenemos ya nuestra imagen vectorizada por lo que tendríamos que hacer es lógicamente pues es un trazo rojo para que el software K40 Woodper entienda que es un vector de corte y así nos puede acortar el metacreato, así que nada, pero el problema que vamos a encontrar es que si damos aquí objeto relleno y borde seleccionamos color del trazo le decimos que un color uniforme si le damos rojo lo que nos va a hacer es esto que estáis viendo o sea y esto básicamente pues no nos interesa porque nos cortaría el metacreato pues en todos estos trocitos lógicamente y lógicamente pues esto no lo queremos así que nada simplemente vamos a quitar el trazo entonces lo que vamos a hacer es hacer una copia simplemente con control c y control v pues vamos a hacer una copia y vamos a trabajar sobre esta copia así que nada ahora una vez seleccionado vale pues una vez que tenemos digamos la copia hecha por lo que tenemos que hacer es trayecto es combinar y ahora tenemos que hacer es digamos pues unirlo todo en un único objeto así que damos al trayecto y unión vale como ya estáis viendo pues ya se ha convertido todo en una digamos en un único vector lo que pasa que ahora si le damos a objeto relleno y borde pues ya podremos poner por ejemplo color del trazo un color rojo para que haga digamos el corte lo que pasa que en el relleno vamos a seleccionar relleno pues no queremos que tenga relleno así de esta forma ya tendremos pues nuestro vector de corte para el metacrilato así que nada simplemente ya tenemos que seleccionar esta pieza de aquí unirla a la que ya tenemos y ya lo que tendríamos que hacer es digamos pues la parte que es si se introduce en la base de la lámpara de led que por esto yo estoy usando esta lámpara led que básicamente se compra en aliexpress así que nada os dejo el enlace en la descripción para que también compréis pues el mismo tipo de lámpara que por cierto si tiene aquí un botoncito para que digamos se puede ir cambiando de color incluso esta no pero hay algunas que se puede cambiar de color incluso con un mandito y están muy chulas está básicamente pues es más simple y simplemente pues tiene este botón así que nadie sabéis pues el enlace de compra en la descripción de este vídeo y por cierto os recomiendo esta herramienta que llevo probando desde hace un tiempo y me parece una maravilla y estoy hablando de letyshops la cual es una plataforma de cashback la cual te van a devolver una parte del precio de tu compra y es que letyshops tiene tiene acuerdos con más de 3.800 tiendas y es que últimamente lo estoy usando mucho y ya tengo un dinero acumulado además letyshops cuenta con una extensión para tu navegador que la puedes instalar totalmente gratis y así nunca se te pasará el activar el cashback y también dispone de una aplicación para móvil por lo que recibir una parte de tu dinero gastado nunca antes fue tan fácil y si te registras desde mi enlace que encontrarás la descripción del vídeo por una compra de al menos 30 euros te llevarás cinco euros totalmente gratis así que te dejo aquí abajo el enlace para que te puedas registrar y así también puedes recuperar tu dinero en tus próximas compras entonces como iba diciendo pues lo que nos queda es la parte rectangular que es la que se introduce pues dentro de la lámpara así que nada volvemos al programita al link escape y vamos a dibujar pues en nuestra base que en mi caso podemos hacer aquí un rectángulo perdón aquí un rectángulo vamos a hacer un rectángulo que por ejemplo ya tengo el borde rojo pero en caso de que no estuviera el borde el borde rojo pues tendríamos que dar al tendríamos que dar ya sabéis pues a relleno y borde y seleccionar el color del trazo en color rojo y nada pues en mi caso vamos a cambiar esto a milímetros mi lámpara mide unos más o menos 65 milímetros por 15 de alto perfecto ya tendríamos aquí digamos pues nuestro rectángulo que esta es como digo pues la parte que se va a introducir dentro de la lámpara para que los leds alumbran hacia arriba y esto lo podríamos poner simplemente así y ya estaría lo que pasa que sobre esta parte de aquí y seguramente esta parte de aquí pues no llegaría bien la luz de los leds por lo que tenemos que hacer aquí una especie de corte en el metraquilato para que la digamos la luz de los leds pues ascienda para que se ilumine pues todo en partes iguales así que bueno voy a bajar esto un poquito y con la herramienta de digamos de curvas y líneas red simplemente hacer unas líneas a ver voy a poner que un poquito más de zoom para que sea más exacto desde aquí quitamos tú hasta aquí igual ponemos tú ponemos tú hasta esta esquina de aquí y lo vamos a llevar hasta esta otra parte aquí y ya simplemente pues lo vamos a unir con el principio perfecto ya tendríamos nuestro figura hecha lo que estáis viendo que se ha puesto color negro así que nada simplemente seleccionamos color del trazo y lo ponemos aquí en rojo o en 255 perfecto y era para que todas nuestras líneas se queden digamos unidas y no haya este corte porque claro esto tampoco nos serviría porque nos voy a apartar la imagen que está de aquí voy a quitar un poquito de zoom ya simplemente tenemos que seleccionar todo y darle al trayecto unión entonces como ya estoy viendo pues ya todo se ha unido y ahora simplemente pues volvemos a poner nuestra imagen aquí como estoy viendo pues como que se auto ancla ya que detecta que tiene la misma forma perfecto y ya ahora sí que sí pues esta imagen estaría lista para ser digamos pues grabada de la parte digamos de color negro y el corte la parte en color rojo lo único que sí es verdad esta imagen de un poquito igual pero en caso de que tuviéramos texto siempre es recomendable e imprimirla en modo espejo ya que siempre va a quedar mejor pues la parte de que no está directamente grabada en el meta que la asignada simplemente tendríamos que agrupar todo por lo que seleccionamos tanto la parte negra como la roja como estáis viendo pues aparecen dos líneas porque son digamos las dos partes que tenemos le daríamos a objeto ahora damos a agrupar y ya pues tendríamos una única imagen y ahora como digo si tuviera pues texto o algo pues siempre yo recomiendo grabarlo al revés así que nada simplemente seleccionaríamos y en esta y en este botón de aquí daríamos al modo espejo y ya tendríamos pues listo el archivo para imprimir y eso sí a mí me gusta que el tamaño de la imagen pues tenga el mismo tamaño que la base de nuestro láser así que bueno simplemente tendríamos que dar archivo a propiedades del documento se nos abriría esta cambiaríamos esto a milímetros y bueno como yo estoy usando el k 40 pues tiene el k 40 tiene más o menos un ancho de unos 300 por una altura de unos 200 entonces ahora ya sí que si quitamos el zoom ya tendríamos aquí pues nuestro archivo que ya no podríamos colocar pues en la parte que quisiéramos con la parte donde tenemos el meta aquí lato simplemente daríamos aquí a guardar como se guarda en formato svg ya que es un formato vectorizado y ya podríamos abrir nuestro archivo con cada 40 whisperer pues nada ya que tenemos aquí el k 40 whisperer que como ya he dicho al principio del vídeo pues explique a instalarlo en el digamos en el vídeo anterior que bueno de hecho de nuevo te dejo aquí arriba el enlace para que vayas a verlo y también lo dejo en la descripción de este vídeo pues nada simplemente tendríamos que dar a open design file seleccionar nuestro archivo svg de proceso puede dar nada un poquito porque tiene que tener que abrir pues la imagen vectorizada y es verdad que tarda un poquito pero no suele tardar mucho y listo ya que tenemos aquí nuestra imagen cargada pues ya simplemente tendríamos que configurar aquí los parámetros de nuestro láser igual que grabar pues en metacrilato pues tengo que poner aquí 220 y luego para hacer vectores de corte tengo que hacer dos pasadas a unos 5 milímetros por segundo esta pasada lo voy a poner más o menos a un 15 por ciento de potencia digamos el grabado al 15 por ciento de potencia del láser y el vector de corte para que corte el metacrilato pues lo voy a poner a unos 75 por ciento más o menos como os digo pues a 5 milímetros y dos pasadas para que quede un corte bastante limpio así que nada pues hecho esto vamos a darle al play y vamos a ver el proceso de grabado y de cortado y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver qué tal se ve esto en la oscuridad. Y así se vería en la oscuridad, a ver que no se vea el reflejo de la pantalla. Vamos a acercarlo un poquito a ver si enfoca. Fijaos, ahí está enfocando y fijaos que locura, que maravilla, que lámpara más chula. Además ya sabéis que esto se puede cambiar el color. Así que nada, por aquí yo os dejo el video de esta semanita fabricando estas lámparas tan chulísimas. Así que ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activar la campanita y recordar seguidme en Instagram que es ArbadorQ y uniros a mi grupo público de Telegram. Ya sabéis, todos los enlaces de compra aquí abajo, todos los enlaces de mis redes sociales también abajo en la descripción. Y os recuerdo registraros a través de mi enlace en Letyshop para recuperar un dinerito extra de vuestras compras. Así que nada, un saludito, bye bye, me despido.